Señoras y señores, ustedes saben que cuando uno pasa por la televisión cambia la vida de la gente, cambia la vida de la gente. No a todos, pero a mucha gente le cambia la vida. Ahora resulta que la Mole Moli, que fue un suceso en la televisión nacional, aparentemente está como largando todo esto y está trabajando de albañil. Digo, a ver, no creo que lo haga por necesidad, o no sé, o está construyendo su casa. O sea, Mole, ¿cómo andás? Buenas tardes. Sorprendido con todo esto. ¿Me explicás qué está pasando ahí? Viste, todo el mundo cuando va a laburar es porque está seco o es porque está corta. No, yo no dije eso. No, 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 no. Yo digo, a ver, vos te fue muy bien, vos... Acabaste de decir, vos dijiste, es por necesidad. No, no dije por necesidad. No, no, no. Oíste lo que vos querés. Estás hoy yendo a un cordobés y yo a un porteño. Vos dijiste, vos dijiste, lo hará por necesidad. Lo hará, pregunto, es una pregunta. Es una pregunta. Capaz que lo hace por necesidad o por placer, qué sé yo. Digo, mucha gente que está construyendo su casa y es una inversión también. No, no, te pregunto. Ya hice mi casa, le hice las cinco casas a mi hijo, y yo en mi casa no construí más nada, chichiría. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando en la construcción, pero era una cuestión de esto, de la cabeza. De la cabeza, ¿viste? Necesitaba ocupar la cabeza en algo. Está bien, me parece muy bien. O sea, pero ¿largaste la T, largaste la radio y todo eso o seguís haciendo eso? No, no, largaste todo, largaste, largaste, en realidad. Con todos estos programas que tuve, viste, con las acusaciones que tuve sobre el tema de los pesos, y después sobre el tema de la negra. Yo, yo, hacía, hubo, estaba, trabajaba en el gobierno, me dijeron que no fuera más. Me dijeron que trabajaba en los problemas de él, porque, viste, que un tipo que está acusado de pegar, me dijeron que estoy imputado, imputado, doctor, por amenazas y por lesiones leves, viste, se te cae todo. Bueno, pero yo lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Seguís con tu mujer? ¿Está todo bien? O sea, estamos excelentes, nos convivimos juntos. Está bien, bueno, es la mejor manera, digamos, casas separadas. Estoy a 50 metros de mi casa, pero estamos todos los días juntos con él. Jovemos juntos, estamos juntos juntos, y es bien, todas las veces, me mate, tomamos mate, es una vida normal, pero estamos separados, mamá. Me parece muy bien, porque uno tiene que tener su, tiene que respetar su sueño y todo eso. Viste que es difícil convivir después de tantos años con una mujer. Y yo digo, pero no haces trampa, no haces trampa. No, no, los hombres somos maravillosos. No haces trampa, ¿no? No te vas de trampa, ¿no, Mole? No, no, no te discuto, no sé quién habló, pero no escuché bien. Está bien, está bien. Chiche, es famoso por sus cuentos, por sus chistes. Nos podría regalar alguno. Son a dos de la tarde, Mole, por favor. Sí, bueno. Y ya, son cuentos muy fuertes los cuentos míos. No, uno que tengamos como para niños, estamos en horario de protección al menor, ¿no tenés alguno sencillito, algo de cordobeses simpáticos? Tengo uno que es chico, pero no es tan simpático. A ver, dale, dale. Venía una mamá, cuando viste que hoy día los chicos no se... Yo siempre digo que los chicos, los chicos hoy en día están muy vivos, pero tú éramos nosotros cuando éramos chicos. Sí. Los chicos de ahora vuelan. Sí. Y venía una mamá, un chico de 12 años, venía con la mamá por la autopista, y adelante de él venía un camión de la basura, un chocolate todo de basura. Y se cae un consolador, ¿viste? Ah, la, la. Pega dos, tres golpes en el asfalto y se revienta en el parabrisa. Sí. Y el chiquito le pregunta a mi mami, ¿qué es lo que es eso? Y la mami, para no decir lo que es, o para tratar de esquivar el problema, le dice, no, dice mi amor, es una mariposa. Y le dice el chiquito, ala, mira qué pinchilo que tenía esa mariposa mami. Muy bueno, muy interesante. More, te mando un abrazo enorme, ¿eh? Gracias, saludos a la negra, saludos a tus chicos, gracias, ¿eh? Abrazo enorme. Ay, bueno, ahí está Fabio, la More, More. Culpa de Fiora, todo. No, no, no.